Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con la licenciada Marcela Volante, socia del despacho UTOF. Hola Marcela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Lucho, encantado de tenerte aquí, bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tus instalaciones. Nada que agradecer, bienvenido a tu casa. ¿Le parece que comenzamos? Adelante. Perfecto, y platíquenos, ¿cómo surge UTOF? Todo surge de la vocación de don Carlos UTOF Goriel, quien se dedicaba al registro de marcas y la obtención de patentes para invenciones, y lamentablemente don Carlos fallece de manera repentina, lo que invita a su hermano a darse una vuelta un día a la oficina, él no era abogado, él tenía un trabajo completamente diferente, pero bueno, buscando que los clientes no quedaran desamparados, va a la oficina, empieza a revisar los expedientes, las marcas que estaban ahí pendientes por concederse, las invenciones que estaban protegiendo, y se enamora de la materia, ¿no Javier? Y entonces decide dedicar su vida a la protección de la propiedad intelectual. En aquella época no era necesario que fueras tu abogado para dedicarte a la protección de la propiedad intelectual, entonces él que no era abogado comienza a hacerse cargo de estos asuntos, y cuando la legislación efectivamente exige que un abogado se encargue de este tipo de asuntos, es decir, invita a don Bernardo Gómez Vega, que era un abogado, a formar parte del despacho. Con la inclusión de don Bernardo, pues evidentemente se fortalece la práctica del propiedad intelectual del despacho, y años después invitan a don Alejandro Utof a sumarse a la oficina, convirtiéndose en lo que ahora conocemos como Utof Gómez Vega y Utof. Y a lo largo de los años se fueron especializando más y más en temas de patentes, marcas, derechos de autor, el litigio relacionado con estas áreas, combate a la piratería, sumándonos cada uno de los socios actuales poco a poco y con mucho orgullo, yo siempre lo digo, de los ocho socios que somos hoy por hoy, los ocho fuimos pasantes del despacho. Lo cual creo que sí transmite un mensaje muy positivo a las generaciones nuevas en cuanto a si es tu pasión, tu vocación y te dedicas, pues siempre hay un futuro aquí en el despacho para ti. La verdad es una historia muy interesante, te hace sentir, como tú bien lo mencionas, parte de la marca. ¿Por qué? Porque nos platicas que es toda una historia, desde el principio pues ustedes se han querido como una familia. Así es, la verdad es que, pues si te pones a ver que la mitad de nuestro tiempo lo pasamos aquí, es importante que generemos una relación y un ambiente agradable, tanto para los socios como para los asociados y el resto de nuestros colaboradores. Perfecto. Me gustaría saber cómo se organiza la firma y bajo qué calidad trabajan. Bueno, mira, por cuestiones de carga de trabajo estamos divididos en diferentes áreas. Unos nos dedicamos a marcas, como yo, otros se encargan del área de patentes, todo lo que se refiere a las invenciones, la protección de inventos. Tenemos otra área que se encarga de derechos de autor y derechos de entretenimiento, ven todo lo relacionado con obras artísticas, con producción de material audiovisual, cuestiones relacionadas con la música. Y por otro lado tenemos al área de litigio, que es la que se encarga de hacer valer todos los derechos que los demás adquirimos a favor de nuestros clientes. También, por ejemplo, en el área de marcas, somos tres socios y aquí estamos organizados de forma que cada socio tiene un equipo y cada equipo atiende a determinados clientes. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que los clientes tengan una atención lo más personalizada posible, el cliente sepa siempre a quién acudir. Si no está el socio, sabe perfecto que hay un grupo de asociados que los atendiendo, que conoce sus asuntos de principio a fin y eso nos ha funcionado muy bien. En el área de patentes, donde requerimos técnicos y profesionistas especializados que revisen las invenciones que protegemos, contamos con un grupo de ingenieros en electrónica, mecatrónica, ingenieros y sistemas, biólogos, QFBs, para poder estudiar de manera exhaustiva las invenciones que los clientes ponen en nuestras manos y eso obviamente nos imprime una calidad que muy pocos espacios pueden ofrecerle a sus clientes por el nivel de especialización que requieres. Y bueno, en el área de litigio, que ahí les digo yo que están los peleoneros, ahí tenemos a dos socios que se encargan de todo lo que se refiere, sí al combate a la piratería, pero también a un tema de protección de derechos de propiedad intelectualmente a terceros. Por supuesto, y la verdad es un tema muy interesante el ver los flagios, como tú bien lo mencionas, la piratería, es algo que debemos de estar a la vanguardia y listos para cualquier caso. Sí, sobre todo, mira, el tema de la protección de la propiedad intelectual y hacerla valer, como bien mencionas en temas de, por ejemplo, piratería, es algo fundamental como país, porque eso manda un mensaje adecuado al extranjero en donde no nada más obtenga un registro o bien obtenga una patente, sino que existen los mecanismos para hacerlo valer frente a terceros. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso. Claro, yo protejo porque sé que en la medida que protejo puedo defenderme de aquellos que me quieren copiar. Pero por otro lado también tiene un peso muy específico en lo que se refiere a la seguridad del consumidor. La piratería no nada más genera una merma a los titulares de derechos, sino que pone en riesgo a los consumidores, al público, que compra una cosa pensando que viene de cierto origen, con cierta calidad, para de repente encontrarse que no es así. Y hay industrias muy sensibles como, por supuesto, la farmacéutica. La industria del juguete también es una industria donde lamentablemente hay mucha piratería y los efectos de un producto pirata pueden ser devastadores para un niño. El tema del escuadro, inclusive las condiciones en las que se fabrican estas copias de las marcas famosas, por ejemplo. Estás hablando de tráfico de personas, de trabajo infantil prohibido. O sea, atrás de la piratería hay muchas cosas y a final del día lo que hay es crimen organizado. Entonces para nosotros es fundamental que nuestros clientes tengan los mecanismos y a los mejores expertos para hacer valer sus derechos frente a terceros. Excelente. Y platíquenos, ¿qué importancia tiene proteger la propiedad intelectual? Pues mira, como te mencionaba, uno permite establecer derechos a favor de los legítimos titulares de marcas, de inventos, de innovación y eso nos permite tener herramientas para defender al consumidor de manera indirecta, como platicábamos ahorita con el tema del combate a la piratería. Pero por otro lado, se convierte en un motor de crecimiento para los países. A mí me parece que no se ha entendido claramente que la propiedad intelectual ayuda al desarrollo de las economías y entonces tienes que establecer un andamiaje jurídico que haga atractivo el que la gente decida proteger sus inventos, que decida proteger sus marcas. Si nos enfocamos al tema de patentes, por ejemplo, ¿las patentes qué son? Es el reconocimiento que hace el Estado a aquellas personas que inventan, innovan, crean una solución a un determinado problema. Entonces, con eso lo que estás fomentando es que la gente siga innovando, siga buscando soluciones y entonces, repito, se vuelve en un círculo virtuoso en donde cuando la gente se da cuenta que cierto país protege a los inventores, pues los motiva a seguir inventando, a seguir generando soluciones y entonces también a seguir invirtiendo en ese país. Si por el contrario el país X, Y o Z no establece esos mecanismos de protección y también, muy importante, esos mecanismos para hacer valer los derechos, las empresas y los inventores se desmotivan y entonces no genera riqueza en esos países. Por otro lado, si te pones a ver, pues cada empresa que genera inventos, que genera marcas, que colocan productos, lo que hace es que emplea gente. Entonces también se trata de una fuente de empleos, pero empleos legítimos, regulados, dentro del marco de la ley, de empresas que pagan impuestos y lamentablemente no siempre se ha entendido la propiedad intelectual como este motor de desarrollo que a mí me parece que es muy importante que incentiven los gobiernos, no como un acuapacho, sino como una razón o una manera de hacer crecer la economía. Excelente. A ti como socia especialista en marcas, ¿qué es lo que te satisface al ver que logras proteger a tu cliente? Bueno, a mí definitivamente me encanta ser como parte del equipo, entender que nosotros estamos ahí para sumar, para agregar valor, para entender el negocio y encontrar la mejor manera de protegerlo. De verdad a mí me encanta que después de que estás trabajando mucho tiempo en un proyecto, de repente ves el anuncio en la tele, en redes sociales, en el espectacular, y volteas y dices ¡Ay mira, yo fui parte de eso! O sea, yo ayudé a que esta marca generara esta campaña, a que protegiera, no sé, los derechos de sus modelos, o bien que pudiera salir una campaña innovadora o un producto diferente. A mí es una pasión. Yo creo que soy un publicista frustrado. Entonces, el hecho de participar en el crecimiento de las marcas me emociona muchísimo. Por otro lado, pues también somos un despacho que genera muchísimos empleos, y repito, empleos formales, y en lo personal, pues también ver a los profesionistas cómo va creciendo. Y poco a poco han pasado generaciones y generaciones de abogados e ingenieros con nosotros, pues que han florecido en el aprendizaje y en el ejercicio de la coordinación. Muy bien. ¿Cuáles son los planes y proyectos para los próximos años de UTOF? Yo pensé que ibas a decir para los próximos 117 años. Bueno, estamos viviendo 117 años, efectivamente, nos acabamos de mudar de oficinas, creo que es el primer medio que recibimos aquí, de hecho. Entonces, estamos inaugurándonos con ustedes. Estamos muy contentos, adaptándonos al cambio, generando nuevas maneras de trabajar, en donde todos a partir de la pandemia entendemos que podemos trabajar de formas distintas. El despacho, pues, ha adoptado estas nuevas prácticas, que sirven, obviamente, para ayudar al medio ambiente, pero además sirven para motivar a nuestros nuevos talentos, porque al final del día las generaciones van cambiando las expectativas y las necesidades de nuestros asociados también. Y creo que, en ese sentido, hemos sido muy oportunos en entender que necesitamos ir evolucionando. Los socios, te decía, ya hace rato somos ocho, de los cuales tienes un rango de edad muy variado, en donde podrías decir que estás conjugando experiencia y juventud, aunque se oye como canción. Pero sí, tienes socios más grandes que tienen mucha experiencia, que llevan años ejerciendo la profesión, que saben la historia, el valor de esa historia en el despacho, pero también tienes socios más jóvenes que traen ideas nuevas, frescas, que creo que mantienen un balance interesante. Entonces, yo creo que los planes de nosotros, obviamente, son seguir creciendo, seguir sirviendo a nuestros clientes, seguir siendo líderes en la materia de la propiedad intelectual en México y a nivel regional. Y, ¿por qué no? O sea, seguir ayudando a que la propiedad intelectual crezca, el sistema se fortalezca, y con eso, indirectamente, pues también se está fortaleciendo la economía y el desarrollo de nuestro país. Muy bien. Ya para finalizar, ¿algo más que desagregar? Pues mira, creo que los reconocimientos pueden ser como muy interesantes, ¿no? Hay mucha gente que busca ese reconocimiento en el tier 1, 2, 25, 37, pero yo te diría que al final del día el mayor reconocimiento que podemos tener es el de nuestros clientes, que nos buscan, que confían en nosotros, que nos recomiendan, y yo creo que ese es el reconocimiento que todos debemos de buscar, aquel que se funda en los valores que rigen a nuestra práctica, en la ética que siempre nos ha caracterizado, en la satisfacción de saber que nuestra vocación es de hacer equipo con los clientes, con las marcas y con los inventores, y también de evolucionar, o sea, entender que el mundo cambia, que las tendencias cambian también, y que nosotros tenemos que ir adaptándonos al nuevo mundo. Encantados de poder ayudar a quien así lo requiera para proteger sus marcas, sus inventos, hacer valer sus derechos, siempre nos encanta conocer clientes nuevos. Perfecto. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó la licenciada Marcela Boland, socia del despacho Autor. Muchísimas gracias. Katia y yo soy encantada.